Autoridades auxiliares y pobladores de Juárez Coronaco, perteneciente a San Matías Talancaleca, han solicitado por varios años a las autoridades correspondientes, como son representantes en el Congreso del Estado y ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que la Hacienda del Molino de Guadalupe, ubicada en esta Junta Auxiliar, sea finalmente reconocida como Patrimonio Cultural y Nacional. Delia Reyes tiene la información. Autoridades auxiliares y pobladores de Juárez Coronaco, pertenecientes a San Matías Talancaleca, han solicitado por varios años a representantes en el Congreso del Estado, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y diversas autoridades que la Hacienda del Molino de Guadalupe, ubicada en esta Junta Auxiliar, sea reconocida como Patrimonio Cultural y Nacional. Lo anterior lo dio a conocer a Adrián Flores Olvera, presidente auxiliar de Juárez Coronaco, quien dijo que actualmente vigilan que esta construcción no se siga saqueando y consideran que por su antigüedad y por su historia pudiera convertirse en un centro turístico debido a que es de gran trascendencia. Lo único que hasta ahorita nosotros hemos hecho es vigilarlo ya de que no se siga saqueando, puesto que ustedes se acaban de dar cuenta que esto no fue tanto que se haya acabado con la revolución, sino que la misma gente de los alrededores lo saqueó y quedó en estas condiciones. Lo que se tiene pensado a futuro pues es que se reconozca Antelina como patrimonio que es de la nación, por su antigüedad, sobre todo por la historia que contiene esta hacienda. Destacó que esta hacienda es considerada como la más grande y la más antigua de la región, pues data de 1824, según la inscripción en el Torreón, en el que permanecen las iniciales del dueño, Marcelino G. Presno. Desafortunadamente, después de la revolución, fue saqueada por habitantes de comunidades circunvencinas. Mucha gente, que ahora son personas de la tercera edad y que incluso fueron trabajadores del hacendado, cuentan historias de cómo fue la vida en esta hacienda, por lo que actualmente la Asamblea Comunitaria, integrada por los más de 3.000 habitantes, está de acuerdo con su cuidado y preservación. La población está decidida con que se proteja y cuide y sea conservada como parte de la historia de la comunidad de Juárez Coronaco, apuntó el edil auxiliar. Pues estamos hablando de una hacienda muy antigua y, ¿por qué no decirlo, la más grande de la región? Que desafortunadamente, después de la revolución, como te repetí hace un rato, fue saqueada, pero la historia, por el hecho del territorio, por el hecho de la antigüedad en años, por ejemplo, el torreón que fue construido en 1824, pues contiene un historial muy bueno. Entonces, yo pienso que es la historia lo que más contiene esta hacienda. Dentro de los antecedentes históricos a rescatar, es que en el año de 1880, el señor Alejandro Sela era el dueño de las haciendas de San Damián, en San Martín Texmelucan y Guadalupe Colcingo, en lo que hoy es el municipio de Tlahuapan. En ese mismo año, vendió al empresario español Marcelino G. Presno, quien había sido el arrendatario de dicha hacienda desde 1870. La lejanía de algunas haciendas, con la línea del ferrocarril, ocasionó su quiebra, circunstancia que fue aprovechada por el señor Presno para comprar pequeñas haciendas y ranchos aledaños para acrecentar sus propiedades. A decir de algunos habitantes, Marcelino G. Presno era una persona con una gran visión, que logró levantar un auténtico emporio comercial e industrial en la hacienda Molino de Guadalupe, además de librar una lucha de poder con el monseñor Eulogio Gilou, dueño de la hacienda de Chautla, por lograr la supremacía económica y territorial. En 1890, mandó a construir un ramal ferroviario que iba de la hacienda a la estación de Atotonilco, y para 1898 ya contaba con un sistema ferroviario que unía todas las secciones de la hacienda y la casa principal con el ramal central. En ese mismo año, se asoció con el hermano Juan y Manuel García, y fundó bajo la razón social García Hermanos, la fábrica de hilados y tejidos San Félix. En el año de 1899, comenzó a construir la fábrica de hilados y tejidos La Asturiana, esta por cuenta propia. Después, asociado con Félix Pérez y Pedro Zaguerra, fundó la fábrica de hilados y tejidos de San Juan. Entre las tres fábricas sumaban 406 telares y 12.460 usos. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.